Cualquier duda, por supuesto, es más de decirle que vamos a estar dando algunas pausas a la transmisión para que ustedes vayan dejando sus consultas a través del chat y las vamos a ir contestando a la brevedad o obviamente en la medida de lo que se pueda para hacer también fluida la presentación en torno al scalping esta tarde. Hoy día, martes 7 de junio, una jornada que ha sido nuevamente positiva para las acciones de Estados Unidos, como lo comentamos a través de nuestras distintas redes sociales. Pues bien, el tema que nos llama la atención el día de hoy es el scalping y no quiero dejar de recordarles que tenemos un manual de scalping para todos que son clientes y, por supuesto, usuarios de Admiral Markets. Al tener acceso a cuentas de Admiral Markets o bien a una cuenta real con nosotros, van a tener acceso a este manual en donde hemos sacado, por supuesto, algunas cápsulas, algunos pasajes que son los más interesantes de compartir con ustedes para que así también puedan aprender. Pues bien, vamos resolviendo las dudas principales para aquellos que no conocen lo que es el scalping. En simples términos, la verdad que tiende a ser una respuesta y una pregunta bastante sencilla. Es finalmente identificar un tipo de modalidad, una forma de hacer trading, que es particular, que es interesante, que llama la atención, por supuesto, a aquellos que están en la etapa inicial. Claramente, como a todos seguramente nos ha pasado, el scalping parece ser una de las técnicas que llama más la atención entre los traders novatos. ¿Por qué? Porque aquí lo vamos a responder, porque finalmente es una fuente principal para poder entregar liquidez en el corto plazo a nuestras cuentas de inversión y para hacer trading finalmente necesitamos activos que sean los más líquidos posibles en mercado y con el objetivo de que estos activos, al tener liquidez, al tener movimiento, nos permitan a nosotros poder aprovechar esos movimientos en el corto plazo, comprar, vender y, por supuesto, estar pendiente a las evoluciones de que el mercado presenta en el día a día. Esto va a ayudar efectivamente mucho a la hora de hacer scalping, que tengamos instrumentos que sean los más líquidos. Y la pregunta es, ¿cuáles son los instrumentos que son más líquidos? Finalmente, los más, los que tengan mayor exposición o que sean más atractivos para el mercado. Por lo general, las monedas relacionadas al dólar o las monedas, obviamente, vinculadas al dólar o que tienen por contrapartida al dólar, el euro dólar, el dólar yen, el dólar canadiense, la libra dólar, el australiano dólar, todos los majors, como se les suele conocer, son instrumentos o bien son pares de monedas en el mercado forex que se consideran entre los más líquidos. Mientras que las acciones o en el mercado accionario, las acciones que tienen, obviamente, mayor reconocimiento o que son más conocidas en el mundo internacional, que son más demandadas por los operadores o por los traders e inversionistas a nivel mundial, van a ser las más líquidas. Eventualmente, suelen ser las acciones de Estados Unidos y, obviamente, las que tienen mayor liquidez y las que son más atractivas para el mercado en general. Por tanto, van a ser, obviamente, estos activos la idea en las cuales nosotros busquemos operar o bien hacer scalping, de que existan movimientos y, por supuesto, desplazamientos del mercado que sean lo más claro posible, pero también, más allá de la claridad, que existan liquidez para que nosotros podamos tomar o meter nuestras órdenes en el mercado, ya sea comprar o vender los distintos activos. Van a existir, obviamente, distintos tipos de tendencias a las cuales nosotros debemos operar. Sin embargo, claramente, el scalping, que se enfoca en un tipo de operativa, en particular una operación de corto plazo, que eso es lo que llama la atención entre los operadores novatos, algo de que hacer dentro del día, en muy poco tiempo, van a resultar, obviamente, también no tan evidente que van a existir y va a requerir, obviamente, un análisis bastante exhaustivo. El hacer scalping no es algo sencillo. Por eso es que hemos decidido hacer este seminario con el objetivo de adentrarlos a ustedes a entender qué es el scalping simplemente y no, obviamente, ir a considerar o bien dejarlos preparados para hacer scalping. ¿Por qué? Porque, en definitiva, el hacer scalping requiere, como lo comentamos, de una capacidad analítica importantísima para poder, obviamente, tanto analítica como también saber cómo nosotros actuamos a la hora de hacer trading, una capacidad psicológica importante para poder, obviamente, definir nuestras estrategias de corto plazo. Lo comentábamos al principio y hace algunos breves segundos. ¿Es esta la técnica que más llama la atención entre los operadores o los traders novatos? Sí, la es. ¿Y por qué? Porque, en definitiva, y lo repito, es una de las técnicas que requiere, supuestamente, menos tiempo para poder estar en mercado. Muchas veces, un trader novato considera que el estar poco tiempo en mercado, o sea, comprar y salir rápidamente de mercado, es lo menos arriesgado. ¿Por qué? Porque, finalmente, mi dinero no va a estar circulando, no va a estar, obviamente, transándose en el tiempo y una operación que tal vez va a estar uno, dos, tres días ahí circulando, en positivo o en negativo. Por tanto, la idea del scalping, y lo que más llama la atención a un trader novato, es que yo puedo comprar y salir lo más rápido posible, con la idea de que puedo ganar dinero muy rápidamente. Esa es la concepción, finalmente, que se tiene en torno al scalping en una etapa inicial. Cuando no sabemos mucho de trading o no lo entendemos realmente, que creemos que el hacer trading, tal y cual lo dice la palabra, es hacer una transacción o transacciones de corto plazo. Eso es, efectivamente. Sin embargo, la operativa de tipo scalping sugiere, incluso, operaciones que duren segundos, que duren menos de un minuto, que duren entre 15 minutos o una hora como máximo. Entonces, obviamente, eso llama mucho más la atención. El hecho de comprar y vender, lograr obtener rentabilidad en muy poco tiempo, es absolutamente interesante y llama la atención de cualquiera. Sin embargo, cuando uno hace una analogía con la vida real, con lo que hacemos en el día a día, es como si nos dijeran, te abrimos la puerta, o efectivamente, la puerta de la bóveda de un banco para que tú puedas entrar y sacar lo que tú desees, pero también vas a estar expuesto a que, obviamente, lo que tú saques, vas a estar robando. Pongámoslo de esta forma, en este contexto. Por tanto, te dejan la puerta abierta. Uno cree que es entrar y salir y que nadie nos va a ver. Sin embargo, no sabemos que existen muchas cámaras que nos están filmando constantemente. Por tanto, tienen evidencia y pueden, obviamente, a mí culparme de que estoy robando algo. En el scalping es algo similar, ya que estamos o creemos que podemos entrar y salir al mercado lo más rápido posible para poder ganar dinero. Sin embargo, sabemos o bien no sabemos que estamos enfrentándonos a un mercado que está mil pasos por delante de nosotros. Que existen computadores mucho más veloces para hacer operaciones mucho más aceleradas o más rápidas que nuestro dedo, que nuestro mouse. Que existen equipos, obviamente, algoritmos avanzados que pueden, obviamente, pillar, liquidez en el mercado y buscar, por supuesto, correcciones muy rápidas. Y, sin embargo, y a pesar de eso, también no sabemos que la capacidad analítica y capacidad de raciocinio en un corto plazo o bien en una etapa inicial es mucho menor a la que, por supuesto, yo logro en el tiempo a la hora de hacer inversiones y a la hora de hacer trading. Por tanto, es muy probable que, si bien resulta muy sencillo, o en el concepto de entrar y salir, que veo que el precio está subiendo y bajando y comprobiendo, resulta muy sencillo de considerarlo como algo fácil de hacer, de ganar dinero muy rápido y muy fácil, en la práctica no lo es tanto. Ya que uno puede interpretar eso como algo fácil, comprar y vender, sin embargo, cuando el precio, uno da clic en un instrumento para poder comprar o venderlo, las emociones comienzan a jugar un rol fundamental, un rol protagónico. Aquí es donde las emociones comienzan a movernos el estómago. Es como cuando ponemos las fichas sobre la mesa en un casino y apostamos una cierta cantidad de dinero. Nosotros creemos, desde afuera, cuando estamos parados mirando a la mesa como juegan el resto, creemos que es sencillo. Pero otra cosa, como se suele decir en Chile, otra cosa es con guitarra. Cuando nosotros estamos sentados en la mesa y ponemos una ficha sobre la mesa, es distinto. Las emociones comienzan a surgir, a recorrer, nuestro corazón se acelera, nuestra respiración se agita y, por tanto, todo comienza o todo cambia. En el trading es exactamente lo mismo. Por tanto, es una disciplina que toma tiempo de dominar, que toma tiempo también de tener la experiencia necesaria para poder llevarla a cabo y no solamente llevarla a cabo, sino que llevarla a cabo de buena manera y ser rentable en ella. Porque podemos, obviamente, hablar y decir, ok, yo puedo, efectivamente, hacer scalping. Puedo ganar un par de operaciones haciendo scalping de corto plazo. Sin embargo, tal vez no logro ser rentable en el tiempo haciendo scalping. Por ejemplo, mi caso propio. Yo, como trader, la verdad que soy muy malo haciendo scalping. Y esto los clientes de Admiral Markets lo saben, lo hemos compartido en los seminarios de trading en vivo. Yo, en lo personal, la verdad que no tengo una capacidad psicológica de poder hacer scalping y creo que no es la forma en la cual me siento cómodo haciendo trading. Logro tener una percepción o logro llevar o ejecutar operaciones más acertadas en rangos de tiempos mucho mayores. O bien operaciones que buscan o movimientos de tipo swing. Ese es el tipo de trading que a mí me acomoda. Por tanto, van a existir distintas formas de hacerlo a fin de cuenta. Ahí es donde lo importante es identificar las tendencias que el mercado está mostrando. Ahí es donde vamos a encontrar tendencias como la principal, como la secundaria y la terciaria. En donde cada una de ellas va a tener un foco de atención por sobre el otro en respecto al análisis. Por ejemplo, la tendencia principal, que es comúnmente conocida como la tendencia a largo plazo, suele centrarse en o suele centrar su fuerza o su análisis mayormente en el análisis fundamental. O sea, en lo que convergen las noticias, el escenario macroeconómico, las noticias del día a día, los fundamentos que es por el cual en los mercados los inversionistas están comprando ciertos instrumentos. Por tanto, esa es la tendencia principal. Decisiones de política monetaria, reportes de Producto Interno Bruto, de inflación, tasa de desempleo, etc. Por otro lado, ya comenzamos a ver un mix entre condiciones un poco más equidistantes, en donde la tendencia secundaria comienza a mirar comportamientos de mediano plazo, en donde el análisis técnico comienza a adquirir un poco más de fuerza, equiparando la fuerza o la relevancia que puede llegar a el análisis fundamental. Mientras que la tendencia terciaria, ya es comúnmente conocida como la tendencia de corto plazo, se enfoca mayormente en el análisis técnico. Y aquí es donde en el análisis técnico, o bien en la tendencia terciaria, vamos a encontrar análisis de corto plazo, el que ya hemos explicado, que tiene una operativa de tres semanas a un mes aproximadamente, una intradiaria, que son operaciones o inversiones dentro del mismo día, y la de scalping, que es un tipo de operaciones que normalmente lleva tiempo, lleva segundos el poder consolar. O sea, entrar y salir al mercado, que es lo que nosotros estuvimos explicando en un inicio. O sea, compramos en este minuto, vemos que el mercado tenga una fluctuación de corto plazo, un impulso, y salimos rápidamente. Es prácticamente seguir obviamente ciertas condiciones, ciertas reacciones que el mercado va logrando para nosotros sacar ventaja de esos movimientos. Muchas veces, como lo hemos explicado, parece ser muy sencillo, pero no es tan sencillo como lo parece. Objetivo del scalping, lo comentábamos al principio, obtener beneficios a corto plazo e inyectar liquidez en nuestra cuenta. Principalmente el objetivo mayor, como lo hemos señalado, es ganar dinero en el corto plazo, de finalmente poder estar poco tiempo en mercado para poder obviamente obtener ganancias, obtener rentabilidad. Uno cree que el scalping, en un inicio sobre todo, cree que hacer scalping es algo que no requiere de mucho tiempo. Por lo general, en las redes sociales nos venden, porque eso pasa, que nos venden la idea de que hacer scalping es algo que puedo hacer una hora al día, dos horas al día. Perfecto. Es totalmente entendible. Es posible, de hecho. No es necesario tal vez estar mucho tiempo frente a una pantalla para hacer un trader del tipo de scalping. Sin embargo, un trader del tipo de scalping también requiere un entendimiento completo del mercado, de lo que está ocurriendo, ya la experiencia de lo que está ocurriendo en los mercados, para poder obviamente nosotros llevar e interpretar, por supuesto, lo que está pasando y tomar decisiones sobre eso. A diferencia de un trader novato que por lo general no sabe o no conoce lo que está ocurriendo, cuáles vienen siendo los soportes, resistencias importantes del precio, del mercado, cuáles son las cosas que están sucediendo, qué es lo que puede obviamente mover el precio al día de hoy. Esos son entendimientos que son necesarios y se logran en base a la experiencia. Y la pregunta es algo clásico. ¿El scalping es para todos? La verdad que como nosotros lo comentábamos recientemente, podría llegar a hacerlo. Es una operativa o es un tipo de práctica que puede todo el mundo dominarlo. Sin embargo, a no todo el mundo le resulta sencillo el poder hacerlo. Por ejemplo, lo comentaba. Yo en mi caso personal. La verdad que el hacer scalping más allá obviamente de tener un entendimiento en términos técnicos para poder lograr visualizar o proyectar cuáles pueden ser los movimientos, creo que mi capacidad psicológica no es, no es, no quiero decir que no es la suficiente, pero no es la que se adecua o no me siento cómodo finalmente haciendo scalping y por tanto resulta en que a fin de cuenta o por mucho que yo lleve a cabo una correcta gestión del riesgo en mi operativa, termino perdiendo dinero. La verdad que esa es lisa y llanamente la verdad. Yo haciendo scalping pierdo dinero porque más allá de tal vez de proyectar el movimiento que el precio puede llegar a tener, mi capacidad psicológica no me permite poder ir buscar mejores rendimientos o cierro operaciones de manera anticipada o espero a lo mejor ir a buscar un mayor rendimiento y la operación se me va al stop loss, no tengo ese entendimiento en la reacción del precio en el corto plazo. Sin embargo, cuando llevo una operativa más de mediano plazo o busco estos movimientos de tipo swing, pues bien, los que han seguido de cerca el portfolio que llevamos a cabo en Adminar Market desde octubre a la fecha van a entender, por supuesto, que ese tipo de operativa sí es la que a mí me resulta no más sencilla, pero es la forma en la cual yo me siento cómodo y a final de cuentas eso se resume o se refleja o se ve reflejado en el comportamiento del balance de la cuenta que ha venido rentando en positivo, sobre todo durante los últimos dos meses que logramos recuperar parte del terreno perdido que hemos perdido durante el mes de febrero y marzo. Entonces, ahí es donde finalmente tenemos que desarrollar o bien ir entendiendo. Por eso es que lo comentaba al principio, el hacer scalping es una de las técnicas que más recurren los traders novatos por lo sencillo que puede ser el estar menos expuesto al mercado, el entrar y salir. Sin embargo, requiere de una gran capacidad y tolerancia a la frustración lo que conlleva a tomar decisiones con velocidad y determinación. Algunas claves sí son básicas de entender, como por ejemplo el uso del volumen. En algunas plataformas el volumen es fidedigno, en algunas otras plataformas no lo son, en las plataformas de Admiral Markets pongan la atención al volumen sobre todo en el mercado de divisas y en el mercado accionario y de futuros sobre commodities que puede llegar a ser de útil ayuda para poder entender o anticipar posibles movimientos que el mercado puede estar presentando. Así es como otra forma de hacer trading al mirar obviamente datos fundamentales en el aspecto técnico uno puede reflejar o bien encontrar un apoyo en el comportamiento de los volúmenes como para poder interpretar los cambios de dirección que el mercado puede llegar a tener o eventualmente las direcciones nuevas que éste puede llegar a presentar. Y algunas reglas básicas de lectura del volumen son, por ejemplo, cuando una tendencia es alcista y el volumen es creciente nosotros lo que debemos hacer es acompañar la tendencia ya que en definitiva nos está diciendo que los volúmenes están creciendo los volúmenes de compra están creciendo y el precio también lo va haciendo en la misma medida. En el caso cuando una tendencia es bajista del volumen es creciente en el efecto contrario están aumentando los volúmenes de venta. Por tanto, si la tendencia al minuto es negativa y los volúmenes de venta vienen aumentando claramente nos está señalando que la tendencia podría continuar por tanto, lo que nosotros hacemos es acompañar la tendencia. Por otro lado, la tendencia es alcista con volúmenes decrecientes, o sea, que el precio está subiendo pero los volúmenes de compra están disminuyendo, nos parece indicar que el movimiento puede estar agotándose o que ya no existe la misma fuerza de volúmenes de compra para poder solventar los valores que el precio en ese minuto está presentando. Y por contrapartida, cuando la tendencia es bajista y los volúmenes son decrecientes, quiere decir que efectivamente los vendedores están retirándose de mercado, ya no existe una fuerza vendedora importante y eso nos puede obviamente anticipar un posible cambio en la tendencia del precio. ¿En qué instrumentos puedo hacer scalping? La verdad que, como lo comentábamos al principio, en índices, en Forex, en CFDs, en acciones, en criptodivisas, por sobre todo buscar instrumentos que sean líquidos, que tengan y aquellos o cuáles ustedes también me pueden preguntar oye, Renato, pero dinos cuáles son finalmente los instrumentos líquidos. Son aquellos principalmente que tengan niveles o rangos de spread más acotados. Aquellos instrumentos que el spread sea menor, como por ejemplo el euro dólar, el dólar yen, acciones, algunos índices y algunos commodities, van a ser aquellos instrumentos que puedan resultar atractivos para poder hacer scalping, porque las ventajas operativas van a ser mayores. Recuerden que la idea al momento de hacer scalping es entrar y salir. Por tanto, recuerden que en las operaciones en los brokers y en Adminar Markets también, existe un spread que es el diferencial entre el precio de compra y venta. Entonces, ustedes parten en cierto valor para cubrir el spread y por tanto lo que sucede es que tienen que cubrir ese valor para recién comenzar a ganar dinero. Entonces, si ese valor o ese diferencial es lo más pequeño posible, es más fácil o es más pronto que ustedes comiencen a ganar dinero dependiendo, por supuesto, de la dirección que hayan seleccionado su orden, ya sea una compra o una venta. Ahí nos comenta Francisco que también trabaja con índices sintéticos. Claro, va a depender, por supuesto, de cómo tú vayas a considerar el tipo de trading bajo también los capitales que tú puedas tener, los instrumentos que desees operar. Tal vez tienen ciertas ventajas operativas, considerando, por supuesto, el nivel de montos que tú puedes tener en tu cuenta. Muchas veces también se pueden llegar a arreglos con los brokers. Cuando ustedes tienen montos grandes de inversión en sus cuentas, pueden obviamente negociar con un broker para que les bajen los niveles de spread o les considere ciertos niveles de spread y así ustedes de esa forma puedan ser operativos y rentables y por supuesto que el broker también tenga sus beneficios por el tipo de operativa, ya que ustedes supuestamente aumentarían los niveles de volúmenes a considerar o la cantidad de operaciones y eso también le va a significar un ingreso al broker definitivamente. Raúl nos dice índice americano, el US30, el 100 y el 500 y las acciones. Ahí es donde él hace scalping. Claramente son instrumentos que pueden ser útiles para hacer scalping y que no dejan de ser obviamente importantes referencias para los que están aprendiendo o los que obviamente están queriendo comenzar a hacer scalping o indagar o bien comenzar a introducirse en este tipo de técnicas. Queremos conversar acerca de algunos errores comunes que cometen los traders sobre todo novatos. Aquellos que son experimentados ya finalmente la experiencia les ha dado un remesón seguramente en sus cuentas y por tanto queremos recalcar cuáles son estos errores que para que ustedes no los cometan o si los lleguen a cometer se pueden o recuerden finalmente o hagan nuevamente ese análisis en que cometieron el error y precisamente si encuentran alguno de ellos acá van a obviamente decir ok no estoy tan alejado de lo que en lo cual se están o en lo que se están equivocando el resto de los traders que se involucran en el tipo de operativa de scalping o en cualquier forma de hacer trading. El uso incorrecto del apalancamiento claramente me refiero al uso incorrecto del apalancamiento ya que el apalancamiento en las cuentas de trading es prácticamente intrínseco todas las cuentas tienen apalancamiento ya sea 1 a 30 1 a 100 1 a 100 dependiendo obviamente del tipo de oferta que ustedes tengan con el broker pueden tener un apalancamiento y eso es intrínseco o sea que multiplican su dinero en cada transacción que ustedes hacen por tanto el ser responsable o el ser consciente de este apalancamiento y no abusar de los márgenes también que se tienen disponibles va a ser uno de los principales obviamente argumentos que se debe y se tiene que considerar al minuto de hacer trading modificar los niveles de stop loss porque seguro el mercado recupera esto es clásico los traders en etapa inicial no aceptan perder dinero y debemos recordar que hacer trading no solamente es ganar o perder dinero sino que también es equivocarnos asumir que nos equivocamos que nuestro análisis tal vez fue errado o nos anticipamos a cierto movimiento y por tanto tenemos que asumir las pérdidas el asumir las pérdidas a través del stop loss es una de las prácticas más sanas que un trader puede hacer porque al minuto de modificarlo ya estamos infringiendo nuestro comportamiento o nuestra relación de riesgo de retorno que tenemos en cada transacción tal vez hoy no tengamos una pérdida importante en esta transacción que tal vez modificamos nuestro stop loss pero el día de mañana cuando nos toque revisar el registro de operaciones durante el mes durante el trimestre tal vez esa pérdida significó que nosotros no ganáramos dinero en la cuenta o simplemente termináramos negativo por tanto tenemos que ser respetuosos con los niveles de stop loss que hemos seleccionado en base a los análisis técnicos que hemos realizado previamente no tener un plan de trading definido y aquí pongo entre comillas un plan de trading definido porque el plan de trading a fin de cuentas es tener planificado cómo yo me voy a comportar frente a una transacción por qué voy a comprar por qué estoy comprando cuánto estoy comprando qué pasa si el mercado llega a actuar de esta forma qué pasa si se llega a frenar en cierto nivel son la planificación completa o integral de la operación lo que yo tengo que tener en cuenta para poder obviamente tener un plan definido o un accionar definido en cuanto a una operación o una inversión que estoy llevando a cabo en el mercado no utilizar la cuenta demo la verdad que la cuenta demo sirve principalmente para interiorizarnos en el tipo de movimiento ser bien agresivo en cuanto a conocer cuántos son los volúmenes que tengo que usar en cada instrumento para ver cuánto es lo que puedo comprar cuánto es lo que puedo vender y de esa forma ser mucho más sencilla nuestra operativa y más veloz estar evitando los cálculos al minuto de hacer scalping es primordial por tanto si yo practico el scalping en una cuenta demo y ya tengo integrado o tengo el conocimiento cómo el mercado se puede comportar cuánto es lo que estoy arriesgando en cada transacción comprando un lote medio lote dos lotes etcétera puede ser obviamente más sencillo de llevar a cabo en una plataforma real operar sin hacer un análisis exhaustivo breve bueno esto es básico esto es básico y que puede ser muy básico pero muchos muchos traders novatos no lo hacen porque creen que el hacer scalping es comprar cuando el precio está subiendo y vender cuando el precio está cayendo y la verdad que es totalmente errada esa visión ya que uno debe hacer un análisis exhaustivo determinar tendencias la tendencia primaria la secundaria la terciaria para buscar por supuesto los desplazamientos importantes que el mercado ha presentado para ir a buscar el detalle en cuanto a la evolución y por supuesto a ver si es que tengo que comprarlo tengo que vender que es lo más probable que resulte en términos de beneficio para la operación que voy a llevar a cabo por ejemplo y aquí ejemplifico con algo que siempre utilizo si ustedes o si alguien me pregunta en lo personal o si alguien me pregunta ¿qué opino? por ejemplo voy a ver aquí el último nombre de las personas que está comentando en el chat de Carlos ¿qué creo que Carlos va a ser? Carlos Revilla que está ahí inscrito ¿qué creo que va a ser Carlos Revilla después de este seminario? la verdad no lo sé hoy tal vez por ser martes un día laboral son las seis y media de la tarde aproximadamente tal vez después de esto él ya cierra su computador tenga su vida familiar normal tal vez hoy día martes le toca una cena con su familia por tanto no debería involucrar mayor obviamente especulación en eso pero ¿qué pasa si yo al cabo de un tiempo yo ya conozco a Carlos y sé que él trabaja en tal sector o hace tal labor se dedica a tal cosa tiene tanto cantidad de hijos y hoy día martes le toca jugar fútbol con sus amigos o hacer algún deporte entonces yo con el tiempo cuando veo o conozco a Carlos en el tiempo puedo predecir de mejor forma cómo Carlos puede actuar frente a alguna situación frente a alguna día alguna jornada en especial versus a que solamente si no lo conozco en lo absoluto me va a ser difícil el predecir o es probable que no logre predecir en lo absoluto lo que va a ser hoy martes 7 de junio después de este seminario en el trading es exactamente lo mismo si yo conozco si yo miro el mercado a largo plazo lo que está pasando cómo el mercado se ha comportado para luego ir a predecir qué es lo que puede pasar dentro de los próximos 5, 15, 30 una hora va a ser más sencillo voy a tener mayor probabilidad de poder predecir porque ya tengo una noción de lo que está ocurriendo en el mercado cómo el mercado se ha comportado y cómo obviamente lo puedo interpretar para poder llevar a cabo mi operativa junto a esto al hacer un análisis exhaustivo me va a permitir también tener un correcto una correcta relación de riesgo retorno mantenerme entre mis parámetros de riesgo retorno es mantener una gestión de riesgo adecuada 1 a 2 1 a 3 1 a 4 ahí obviamente ya va a depender de cómo les gusta hacer trading o la forma a la cual hacer trading para que obtengan beneficios en sus cuentas eso es lo fundamental o lo más importante de considerar a la hora de hacer trading llevar a cabo una correcta agencia en el riesgo para poder ser rentables en el tiempo no sirve en lo absoluto de que ganemos más operaciones de las que perdemos sino somos conscientes de nuestro riesgo y de la gestión que llevamos a cabo en nuestro riesgo por ejemplo en el portfolio que nosotros hemos elaborado desde octubre a la fecha ganamos la misma cantidad prácticamente de operaciones que estamos perdiendo pero a pesar de aquello de ganar por ejemplo 120 que si no me equivoco son 125 operaciones que llegamos ganadoras y 125 operaciones que llevamos perdedoras desde octubre a la fecha a pesar de eso de que son la misma cantidad de operaciones ganadoras y perdedoras logramos ser rentables en el tiempo gracias a llevar a cabo una buena gestión del riesgo y operar cuando haya datos macroeconómicos incluso puede llegar a ser una ventaja los que son más puristas en términos del análisis técnico y por supuesto a la hora de hacer scalping evitan hacer trading con datos macroeconómicos ya que involucran una volatilidad muy importante las tendencias se suelen vulnerar y por tanto no es fiable el hacer scalping con datos macroeconómicos o cuando se están reportando datos muy importantes suele ser a veces una ayuda si uno logra comprender el mercado como este se como evoluciona como lo puedo obviamente interpretar como me puedo anticipar puede ser una ayuda pero para eso también hay que tener una experiencia importante y muy avanzada para hacer trading de tipo scalping con datos fundamentales algunos consejos descansar claramente cada tanto tenemos que tomarnos un par de días fuera de la pantalla ya que es una práctica bastante demandante de hecho suele suceder que cada cierto tiempo yo dejo hacer operaciones porque es algo que desgaste en el tiempo sobre todo cuando somos scalping operadores que tenemos operaciones en el tiempo que requieren tal vez un par de días claramente eso va mermando obviamente aumentando una carga emocional una carga laboral mayor más allá obviamente de lo que hago en Adderall Markets en análisis en compartir y obviamente hacer sesiones privadas de trading con los clientes los mismos seminarios que brindamos día a día son formas por supuesto de interpretar el mercado y que van demandándonos una exigencia psicológica y por tanto tenemos que descansar para poder obviamente volver fresco y con una mente clara para tomar decisiones ver de las pérdidas como una inversión recordemos que finalmente el trading puede ser un emprendimiento un negocio cuando nosotros obviamente montamos un negocio un emprendimiento sabemos que el negocio no siempre va a ir puesta arriba hay meses que tal vez no nos va a ir bien hay meses que nos va a ir mejor en el trading suele ser lo mismo si vemos las pérdidas como una inversión como somos conscientes de que más allá de perder nos estamos equivocando y tenemos que solucionar esos errores y que por supuesto si llevamos a cabo una buena gestión del riesgo y confiamos en nuestra estrategia en cómo nosotros hacemos trading pues bien no debería eso preocuparnos y debería obviamente eso finalmente darnos mayor seguridad para seguir haciendo nuestra operativa diaria aprender a distraverse finalmente el trading no es la vida es una forma de ganarse la vida así es como por ejemplo yo en el mediodía aquellos que están que ya nos siguen hace tiempo son las 11 del 11 y media 12 del día y yo lo que hago es tomar mis zapatillas mando los últimos correos a la gente de prensa para hacer nuestros comentarios en algunos diarios especializados en la prensa especializada y me pongo mis zapatillas y salgo a correr antes del almuerzo lo haría más temprano claramente pero como vivo en el sur hace un frío asqueroso en la mañana por tanto prefiero hacerlo con un poco de más de temperatura son formas obviamente de hacer de distraerse aquellos que corren aquellos que hacen otro deporte son formas de hacerlo siempre obviamente saber que el trading es una forma de ganarse la vida y no en la vida llevar a cabo un diario de trading la verdad que es bastante importante porque nos logra nos permite ser consistentes o bien ser conscientes de cómo estamos haciendo trading si estamos ganando dinero cuántas veces estamos perdiendo cuántas veces estamos ganando los porcentajes de ratio de cierto son importantes de obviamente tener esas cosas de manera o ser conscientes en aquello que nos va a permitir ser más precisos en nuestra operativa diaria y revisar constantemente tu estrategia ser conscientes de que no podemos fiarnos de lo que estamos haciendo en el día a día tenemos que ir analizando constantemente hacer ajustes de nuestras estrategias para ser mejores cada día a la hora de hacer trading podemos obviamente encontrar algunos indicadores que son los ideales podemos obviamente encontrar las medias móviles podemos encontrar por ejemplo las bandas de Bollinger que pueden ser obviamente útiles para poder aprender y hacer trading de tipo scalping pero eso ya obviamente está y entra en un seminario que vamos a estar haciendo durante las próximas semanas para que obviamente participen junto a nosotros y podamos estar dilucidando cómo hacer trading de manera con scalping con algunas herramientas técnicas que van a ser muy útiles para ustedes a la hora de aprender y por supuesto de iniciarse en este tipo de operativa lo que buscábamos finalmente con este seminario era introducirlo explicarle algunos conceptos básicos de lo que es el scalping lo importante que también es tener un entendimiento desde el punto de vista del análisis técnico acabado tener experiencia haciendo trading para poder ser un mejor trader de tipo de scalping nos pregunta por acá cómo participar en el seminario de las próximas semanas Jesús en el sitio web Adminar Markets es decir la TAM te lo muestro enseguida están los seminarios que vamos a tener durante las próximas jornadas durante los próximos martes te lo muestro acá a continuación en la sección de educación te lo voy a dejar en el chat también aquí para todos ahí está el link y vas a encontrar todos los seminarios que tenemos por delante mañana por ejemplo a las 2 de la tarde live trading con euro dólar decisión qué decisión tomará el Banco Central Europeo vamos a hacer y por lo general en estas sesiones en vivo que hacemos los lunes miércoles y viernes a las 2 de la tarde hora de Nueva York hacemos algunas operativas de tipo scalping por lo tanto implementamos todas estas todas estas cápsulas teóricas que nosotros damos en Adminar Markets las implementamos en las sesiones de trading en vivo para que así nuestros clientes que no tan solo se quedan en la teoría puedan poner en práctica y sepan y vean cómo se ponen en práctica la teoría o bien las herramientas que les entregamos en el día a día ya el próximo martes vamos a estar haciendo trading con la decisión de la FED vamos a estar viendo algunos aspectos fundamentales algunas ideas de trading de cara a la decisión de política monetaria trading institucional para los que quieren conocer más de trading institucional el próximo jueves price action para novatos y expertos el martes 21 y el martes 28 trading con ETF seguramente vamos a estar colgando el próximo seminario de scalping dentro de estos próximos jueves o ya para el mes de julio para que sigan de cerca y por supuesto vayamos a ver y vayamos a revisar o ver cuáles pueden llegar a ser la operativa o las herramientas técnicas que más nos pueden servir para hacer scalping en tiempo real pero por sobre todo creo que las sesiones de trading en vivo como les comentaba que también las pueden encontrar en el canal de youtube and near markets latinoamérica que ya están las sesiones programadas por ejemplo para mañana que es donde nos transmitimos en vivo para nuestros clientes pueden obviamente encontrarla acá las sesiones que pueden participar así se pueden sumar el día de mañana y que seguramente vamos a estar haciendo alguna operativa de tipo scalping mañana a las 2 de la tarde hora de nueva york nos dice nicolás muchas gracias nicolás muchas gracias a ti por participar muchas gracias por tu tiempo y la información compartida nos dice jesús saludos desde méxico agustín bueno un abrazo para todos ustedes estimados y por supuesto un placer poder ayudarlos en esta tarde y orientarlos nos dice carlos por acá aquí una pregunta extensa nos dice muchas gracias por la plática tengo estas consultas o estas preguntas ¿cuál sería el saldo mínimo aproximado para abrir una cuenta con ustedes una cuenta real para poder hacer scalping qué rangos de apalancamiento tienen en cuenta real tendría que hacer algún número de operaciones mínimos al mes 4 la ganancia usted está en el spread bien la verdad que en cuanto a mínimo siempre considero que para tener una buena gestión del riesgo o sea tú puedes abrir una cuenta con nosotros desde 25 a 50 dólares y ya puedes tener una cuenta real con nosotros sin embargo para poder llevar a cabo una correcta gestión del riesgo y que valga la pena finalmente el esfuerzo el análisis o el tiempo que nosotros le dedicamos al hacer trading mínimo tienen que ser unos 3 mil dólares para que valga la pena y tú puedes hacer o llevar a cabo una correcta gestión del riesgo y también el esfuerzo y el análisis que se ha dejado sobre la mesa tenga un rédito o bien un beneficio o una ganancia que puede obviamente ser satisfactoria ¿qué rangos de apalancamiento tenemos? desde 1 a 30 1 a 100 1 a 200 y 1 a 500 dependiendo de algunas cuentas que podemos tener eso ya lo puedes conversar en extenso y en detalle con nuestros ejecutivos que seguro los muchachos van a estar encantados de poder ayudarte si pegas una llamada a la oficina y en cuenta real la verdad que no existen números mínimos de operaciones por tanto tú puedes hacer una, dos la que muchas veces incluso no puedes hacer ninguna operación en el mes y tu cuenta va a estar ahí sin cobro sin nada y efectivamente lo que nosotros ganamos son los spread y las comisiones en las acciones que se cobran habitualmente por hacer trading en acciones contra nosotros claudio nos dice de medellín muchas gracias claudia a ti por participar palmira gracias gracias palmira que bueno que estás participando en los seminarios ayer tuvimos la primera sesión estamos retomando con palmira que es cliente de admiral las sesiones de trading personalizado para que podamos obviamente ir avanzando y palmira se pueda introducir y hacer prontamente trading ya desde desde su casa desde donde desee y lo puede hacer de manera correcta ajiar nos dice puedo abrir una cuenta real con ustedes estando residencia en venezuela gracias si entiendo ajiar que si existen aperturas de cuentas con residencia en venezuela así que comunícate como te decía con tu ejecutivo con la persona encargada para que te pueda orientar y ayudar a hacer tu apertura de cuenta Diego muchas gracias a ti a Lirio también gracias o Elmi un placer saludos para todos muchas gracias Carlos por tu pregunta la verdad que es es muy bueno que hagan este tipo de preguntas porque así saltamos las dudas de que pueden llegar a tener muchos Raúl nos dice gracias por el tiempo y dedicación pues bien estimados lo vamos dejando hasta acá por mi parte siempre un placer poder hacer este tipo de instancia para nuestros usuarios y clientes en Adminar Markets recuerden que nos pueden visitar a través del canal de YouTube Adminar Markets Latinoamérica en donde diariamente colgamos contenido hacemos nuestras transmisiones en vivo los lunes miércoles y viernes a las 2 de la tarde hora de Nueva York y también nos pueden seguir en Instagram arroba Adminar Markets Latam y en Twitter arroba Atocampos pues bien estimados como ya les decía lo dejamos hasta acá muchas gracias a todos por su participación y nos estaremos viendo ya en un próximo seminario junto a Adminar Markets en este mismo formato y por supuesto espero contar con su presencia también un abrazo gigante y que tengan un excelente tarde gracias